y y y ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes berroa tenemos lo mejor y traigo mi efectivo para llevar la mitad buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenido al mejor canal del mundo le traemos noticia y es que los últimos días desde ayer ya han estado depositando alguna tarjeta y poca gente lo sabía eso es como un secreto señores señores bienvenido al mejor canal del mundo antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierda un solo de estos vídeos que subimos a youtube así que ya ustedes saben tienen que suscribirse y darle a la campanita bien mi gente miren desde ayer desde ayer a mucha gente le han estado haciendo depósito pero poco se dan cuenta principalmente estamos hablando de algunas personas estamos hablando de la persona que tienen varios meses sin cobrar que tienen acumulado está entendiendo estamos hablando de esas personas así que les soltamos que se verifiquen en la plataforma de las actividades en línea para ver si tiene pago autorizado pero aún así aún así no se refleje el recuerdo a lo que tienen pago pendiente hay mucha gente que todavía no 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 en la plataforma no se ve activa su tarjeta y como quiera le han hecho depósito así que vaya a los comercios como quiera comprende así que yo te sabe también le recuerdo le recuerdo eso no es para la gente que recibió de que dejó de de julio para de junio para acá no porque esa es esa gente de junio esa gente que recibieron la tarjeta en junio vienen cobrado en agosto recuerden que ahora son unos 45 días para la activación que tienen que durar así que ya ustedes saben miren por acá le quería mostrar esto a ver que ustedes opinan mire ese señor el ministro de economía dice que el pollo se está vendiendo a 59 pesos en qué supermercado será ese él dice que el pollo se está vendiendo a 59 pesos y yo me pregunto yo quiero que usted me deje en su comentario a cómo usted lo compra a como usted lo está comprando en en el sector suyo quiero que lo comente en la caja de los comentarios así que ya ustedes saben miren también hay otra información que le quería pasar por acá míralo acá y es que en los últimos días han estado con la politiquería como es de costumbre entre en relación en el baile el señor se encuentra en relación está bien que entreguen tarjeta pero no es necesario esa politiquería de que de el personal el presidente personalmente entregando tarjeta tenemos entendido que en jimani se entregaron una mil doscientas sesenta y dos tarjeta también en maría telinga sánchez entregaron en agua también entregaron tarjeta supérate señor ustedes saben por qué son los tantos problemas de las ayudas sociales en estos momentos es por la politización del programa este tipo de ayuda no se politiza señores no se politiza porque esto no es algo político aunque ellos lo utilicen como una herramienta política les recuerdo que esto de las ayudas sociales es un derecho fundamental para todos los dominicanos así que ya ustedes saben y yo lo tengo para decir recordando recordando las ayudas sociales la tienen como una estrategia política para que sepan y yo les recuerdo que el presidente danilo medina a pesar de que él no era el candidato él estaba apoyando un candidato que era gonzalo y les recuerdo que danilo medina estaba poniendo cinco mil a cada beneficiario y que antes de las elecciones dos días antes de las elecciones le depositaron esos cinco mil a todos los beneficiarios y qué pasó qué pasó como quiera no le dieron en la madre o le dimos la madre a danilo medina cuando un pueblo señores nosotros no olvidamos nosotros no olvidamos no no esto lo están haciendo pensando que los votantes que tienen la tarjeta de solidaridad cuando él se está eligiendo le van a favorecer y si él no se porta bien vemos que como va no va a contar ni siquiera con con cien mil de ese millón sercientos que están entregando para que sepan eso porque nosotros no olvidamos ahora bien vamos a ver también quería hacer un comentario quería hacer un comentario con respecto a esto que mañana 24 domingo 24 hay un gobierno en la provincia donde todos los ministros se estarán desplazando hacia las provincias para que supuestamente para para decir lo que han hecho y para escuchar a la gente de que para rendir cuenta y para escuchar a la gente señor nosotros no son a nosotros no hay que escucharnos ya a nosotros dominicanos no hay que escuchar eso es falso miren todo el gobierno todo el mundo sabe que aquí lo que se necesita y miren ese problema de energía eléctrica que baja en eso y que estabilicen eso y que esos apagones que buscan la manera de que ya no haya más vagones eso es lo que nosotros necesitamos que los precios de los combustibles que lo bajen eso es lo que nosotros necesitamos la comida barata eso es lo que nosotros necesitamos me están entendiendo los pasajes que bajen los pasajes eso es lo que nosotros necesitamos nosotros necesitamos otra cosa comprende esos impuestos que están buscando dinero por donde quieran que dejen esos préstamos nosotros no necesitamos más nada nosotros no necesitamos que no escuchen eso es gastando más dinero porque cada vez que un ministro de eso y que organizando esta vida actividad en cada provincia son millones de pesos que se meten a los bolsillos para que sepan eso cada vez que dicen que hay una actividad de esa desembolsa millones de pesos para organizar esas actividades y la y la mayor parte de ese dinero se queda en el bolsillo de lo que lo organizan para que sepan eso entonces eso es una gatadera una desrochadera de dinero que tienen que no pierdan su tiempo con eso de que el gobierno en la provincia no nosotros no queremos nada de eso que pongan la comida barata eso es lo que nosotros queremos y las cosas que dije anteriormente es así o no es así o de mientanme si no es así también de que rendir cuenta que lo que ustedes van a rendir a nosotros no tenemos que nosotros no necesitamos que ustedes rindan cuenta de que que si es lo que han hecho decir lo que han hecho nosotros necesitamos que digan lo que han hecho nosotros necesitamos que nos muestren lo que han hecho la realidad que han hecho comprende no es que no digan que se entienda es que no muestren porque no vemos nada más de 20 mil millones de pesos de dólares en préstamos menos de dos años y no se sabe en qué se está invirtiendo en qué institución en educación se está invirtiendo no en salud se está invirtiendo no en energía eléctrica no entonces no y qué es lo que ustedes quieren qué es lo que van a vender qué es lo que van a rendir si no nos muestran nada palpable que hay que uno puede decir es con ese dinero que cogieron prestado hicieron esto dónde está nosotros no necesitamos más nada qué es lo que dije anteriormente así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes así que ya ustedes saben nos vemos mañana en la mañana si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda dani fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adidas y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde esteve el lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura dani fashion marcando las diferencias en el vestido de oro i